Bueno, vamos a recibir al señor Claudio Canelo, él va como candidato a concejal por la coalición demócrata en nuestra ciudad de Sunchal. Ustedes saben que el partido demócrata progresista y también, por supuesto, la coalición cívica se han unido para estas próximas elecciones de 2013. No participan de internas del próximo 11 de agosto, pero por supuesto que también queremos escuchar las propuestas que tiene este partido. ¿Por qué Claudio Canelo se presenta como concejal? Y bueno, por supuesto, esperar hasta octubre para ver el resultado final. ¿Cómo estás, Claudio? Gracias por estar al programa una vez más, en este caso como candidato. Te he entrevistado en otras oportunidades en vivo y también con notas grabadas como funcionario del gobierno de Ezequiel Volati. Hoy estamos del otro lado, la vereda del frente. ¿Qué pasó? No, la verdad es que, bueno, yo en su momento me fui de la gestión de Ezequiel por un problema personal que tenía que ver con mi padre, que no me permitió seguir en la gestión y veo más allá de unas diferencias que se habrán marcado en su momento y que hablamos con Ezequiel, que tenía que ver con maneras diferentes de ver algunas cuestiones, pero fundamentalmente yo me fui por eso. Lo que sí es cierto es que, bueno, en esos seis meses, siete meses que acompañé la gestión de Ezequiel, como que se me despertó el bichito político que uno lleva adentro. Y seguí muy de cerca con Horacio Bertoglio por algunas cuestiones que tenían que ver con el tema de Cielo Abierto, que habíamos estado trabajando juntos. Bueno, Horacio también estuvo trabajando en un proyecto de fitosanitarios que por mi otro costado agropecuario me interesaba y estuve cerca de él por eso. Y en su momento me dijo, mirá, existe la posibilidad de armar un acuerdo con la coalición cívica, estaría bueno que te involucres en la política. Lo pensé, lo medité y evidentemente había una pasión tapada que vamos a tratar de explotar. Bueno, y que tu papá seguramente Felipe te habrá apoyado en esa decisión, ¿no? Sí, la verdad que para él... Te deseaste saludarte personalmente, Claudio, por esta difícil situación que tuviste que atravesar. Pero bueno, acá estás, ¿no? De pie, junto a mucha gente que te quiere y que seguramente te está acompañando en esta situación que atravesaste y que, bueno, hay que salir adelante. Sí, la verdad que sí. Y sinceramente fue como un regalo para mi papá porque él fue un demoprogresista de toda la vida. Fue 20 años presidente, 17, presidente de la comuna de Eusebia por ese partido. De hecho, el día que presentamos la lista estuvo presente y uno veía su cara de alegría por ver a su hijo de alguna manera siguiendo los pasos de él. Bueno, fue una lástima que no me haya podido acompañar hasta la finalización de este proceso de elecciones y ojalá hubiese tenido la oportunidad de verme poder asumir una banca en el Consejo, que es la expectativa que uno tiene. Mirá, físicamente quizás no está, pero seguramente está acompañándote, ¿no? Sí, seguro que sí. Yo creo que en esto mucho más que en otros casos. Bueno, Claudio, contanos cuáles son algunas de las propuestas que tenés en caso de que seas concejal. Porque uno va analizando y escuchando las diferentes propuestas que tienen los candidatos y más o menos se coincide, ¿no? Falta pavimento, que faltan viviendas, el tema de seguridad, de adicciones. ¿Ustedes para qué apuntarían? Nosotros, lo principal que yo quiero marcar es que tenemos pretensiones de trabajar sobre cuestiones estructurales. Con esto no quiero decir que es parte del rol del Consejo trabajar sobre declaratorias de interés y demás cosas, pero para nosotros es fundamental trabajar sobre cuestiones estructurales que como vecinos padecemos todos los días, ¿no? Que tiene que ver con la infraestructura, que tiene que ver con la vivienda, que tiene que ver con el pavimento, que tiene que ver en el caso del campo con los caminos rurales arenados. Hay colonias y pueblos cercanos que tienen prácticamente todos sus caminos rurales arenados o ripiados para poder sacar su producción. Sunchales ahí tiene un pendiente, pero histórico, ¿eh? No de la gestión de Seguil Volati. Seguil Volati lleva un año y medio. Este es un pendiente histórico de la gestión pública de Sunchales para con su gente, ¿no? Entonces queremos trabajar en ese tipo de cosas. Por ejemplo, en educación, lo primero es, digo, el Consejo claramente no tiene una posición ejecutiva. Pero sí crear ordenanzas que después se puedan cumplir. Que se puedan, exactamente. Y que se exija también al Ejecutivo que se cumplan, que no queden archivadas. Y yo creo que parte de eso es, de alguna manera, terminar con la historia de genero la ordenanza y meto la minuta. Yo soy de los que creo mucho en el trabajo cuerpo a cuerpo, ¿no? Seguir esa ordenanza. Seguir esa ordenanza, pero más allá de la minuta. Digo, a ver, si hay una determinada ordenanza, yo mantengo una ordenanza que salió de manos de Leo Migliori, pero que yo la quise mucho y si se quiere la empecé a trabajar. No, que tiene que ver con los programas de padrinazgo para los espacios públicos de Sunchales. La gente de Sunchales usa muchísimo las plazas, los espacios verdes, los tubos. Entonces, digo, si esa ordenanza fue concebida y está aprobada, yo creo que no solo es poner una minuta para ver por qué no se realiza. Me parece que es interesante pedir una reunión con el intendente, con el área que pueda trabajar sobre eso, ponernos a disposición y desde el consejo inclusive, acompañar, pero no, mirá, nadie intenta tener un rol ejecutivo. Lo que sí digo, si tuvimos la habilidad desde el consejo de generar una ordenanza, mi idea de trabajo es acompañar esa ordenanza hasta el fin de la consecución de la misma, ¿no? Bueno, y del otro lado la gente también se puede preguntar, ¿por qué una cuestión de apadrinar espacios públicos cuando le corresponde al Estado hacerse cargo de ellos? Vemos que también hay diferentes agrupaciones que lo están haciendo en este momento y uno a veces dice, bueno, no lleva mucho tiempo de inversión económica, arreglar una plaza, arreglar algunos juegos, porque hay que buscar empresas o vecinos de ese pequeño espacio público del barrio para que se haga cargo de algo que le corresponde al Estado. A ver, yo creo que hay una cuestión ideal y una cuestión real. ¿No hay dinero para eso? A ver, yo entiendo que hoy Sunchales tiene muchas asignaturas pendientes en materia de infraestructura para la ciudad. Tenemos una ciudad productivamente con un potencial bárbaro, pero en el área y en el sector privado, en el sector público, la municipalidad tiene la suerte de ser una de las que mayor índice de cobranza de impuestos tiene. Por eso te digo, recauda, está al día, se han hecho programas como para que la gente que es deudora pueda ponerse al día en diferentes cuotas. Pero yo creo que existe la posibilidad de concentrar, porque así como es cierto que hay una recaudación razonable, también es cierto que a la ciudad le falta pavimentar un tercio de la ciudad, no es poca cosa. Y entonces hay muchas prioridades y al final la pavimentación la va a terminar pagando el vecino, pero bueno, el municipio puede aportar partes de sus recursos, porque de hecho estaría poniendo la maquinaria para el trabajo, la dirección, una serie de cosas. Entonces digo, a ver, cuando uno va a priorizar, generalmente a veces hay cosas que para mí el ciudadano la usa mucho y que en esa priorización termina afuera. Está bueno eso, pero Claudio, no te preguntás vos también, ¿no? Bueno, no hay dinero para los parques o espacios públicos porque se utilizaría ese dinero para otra obra de más envergadura. Pero tampoco la obra de pavimento estuvo antes. O sea, ¿quién fue el último intendente que pavimentó? Yo creo que González. ¿En serio González? O sea, a ver, ahora claramente hubo algunos brazos importantes de pavimentación. Estamos hablando de hace más de 20 años. Sí, sí. En el fin de la etapa de Trincheri se pavimentaron algunas arterias importantes, pero siempre dependiendo de la colaboración del gobierno nacional. Y ese dinero, ¿dónde va? Entonces, sí, el dinero local... A ver, yo quiero ser sincero en esto. A mí me tocó estar un tiempo en la gestión y es cierto que una gran parte de los aportes impositivos se los lleva a la carga estructural del municipio. Pero creo que uno puede reasignar ese dinero. Ahora, si me dan una herramienta que la empresa a la que yo vaya a ver además la vea como un potencial comunicacional. Hoy hay empresas de la ciudad que trabajan muy bien la parte de responsabilidad social. Hay fundaciones a las que verían con agrado hacer este tipo de colaboraciones. Y para mí se pueden generar transformaciones muy importantes. Nosotros tenemos una plaza en la que se la mantiene limpia, se la pinta, pero la infraestructura de juego cuando nosotros éramos muy chicos, hace como 35 años atrás, era la misma que la que tenemos hoy. Pero se han incorporado juegos también de integración, ¿no? Sí, con la colaboración de empresas. Y de empresas. De empresas. En ese caso hay tres empresas que han hecho su colaboración. Sí, tenés razón. Entonces, ese tipo de gestiones me parece que las tenemos que hacer... O sea, aunar esfuerzos. A aunar esfuerzos. La parte pública con la privada. Hay un proyecto interesante que tiene el partido con Claudio Alfrente que tiene que ver con, en materia de educación, buscar algún tipo de gabinete psicopedagógico para el nivel secundario. ¿Qué hace falta? Bueno, nosotros tuvimos la colaboración de alguna gente muy ligada a la educación, una directora de colegios secundarios, de hecho, con quien uno se reúne, porque en realidad hay que reunirse con cada una de las personas que conoce la problemática. Y tomar nota, ¿no? Entonces, ellos nos planteaban que el EMI funciona muy bien en los niveles primarios, pero que hay mucha necesidad en el nivel secundario de generar un equipo que trabaje de la misma manera. Como también nos planteaban las posibilidades de generar integraciones entre los colegios secundarios, más allá del clásico interescolar deportivo, ¿no? Entonces, otra de las cosas que nosotros queremos generar en el área educativa es propender hacia interescolares que tengan que ver más con la cuestión cultural, artística, científica, como alguna vez habremos escuchado todos hablar de olimpiadas matemáticas. Bueno, generar ese tipo de vínculos que todos sabemos, porque hemos pasado alguna vez por un colegio secundario y sabemos que se genera a veces esta rivalidad entre el Colegio Nacional, el Colegio San José, el ICES. Bueno, creo que el rol estatal siempre es intentar lograr la integración y esa es una manera que a nosotros nos parece interesante, entre otras cosas, porque no tiene demandas económicas, sino esfuerzo humano atrás de eso, ¿no? Predisposición. Predisposición. Claudio, otro de los temas. Hay muchas propuestas. La verdad que, bueno, más adelante te vamos a invitar también para que nos sigas comentando de qué se trata. Pero hay un tema que tiene que ver con crear, puede ser, una casa para el tema de las personas en recuperación de adicciones. Exactamente. Una casa como si fuera un lugar de tránsito. No. No, la idea es, nosotros estuvimos hablándolo con el doctor Bosco, y hay algunas experiencias en Rafael allá, que de hecho hay algún chico de la ciudad que está trabajando su rehabilitación, su recuperación ahí, que funciona de dos maneras, ¿no? Tienen una casa urbana, y después tienen una casa tipo granja. Que ha enviado a nuestros chicos, nuestros jóvenes, personas adultas, a aquellos que necesitan, a otro lugar que aquí en Sunchales, que contamos con profesionales idóneos en este tema. Definitivamente. Y que ya están trabajando en materia de adicciones, poder tener un lugar físico. Un lugar físico y poder, de alguna manera... ¿Eso no lo está haciendo Volver? Volver está intentando trabajar en eso. Nosotros, de alguna manera, lo que pretendemos es liderar un proyecto en el que se integre todos los trabajos de aquellas instituciones, ONG de la ciudad, que estén trabajando para este tipo de cosas. Yo creo que Sunchales es una ciudad que tiene mucho trabajo de instituciones atrás de este tipo de cosas. Pero entiendo que tantos esfuerzos espasmódicos, si no tienen una coordinación, no logran dar la totalidad de sus frutos. Entonces, insisto, creo que también es un rol del Estado empezar a tomar el liderazgo de ese tipo de cosas. Volati tiene un convenio con Cedronar. Sí, es cierto. Pero para mí lo que sería interesante es, como vuelvo a decir, el paso a la acción. Claro. Que no quede solamente proyecto, sino que se ejecute. Sino que se ejecute. Y insisto, claramente esto va a tener una finalidad ejecutiva, pero alguien tiene que empezar a trabajar en la búsqueda de esos consensos para que esas cosas se puedan lograr. Bueno, nuestra intención, por eso yo decía, a ver, queremos trabajar en cosas estructurales, queremos trabajar en cosas que a la comunidad le empiecen a devolver rápidamente algún beneficio. Bien. Entonces, pavimento, viviendas, el tema fitosanitario. Fitosanitario es un tema no menor, no solo para lo rural, sino para la ciudad. Porque esta es una ciudad donde hay una empresa láctea que genera muchísima mano de obra. Y uno tiene que tener mucho cuidado que siempre, estableciendo como límite la salud de las personas, podamos mantener los niveles de productividad en el campo lo más alto posible para que esta industria siga teniendo la mayor cantidad de leche posible para procesar, ¿no? Bueno. Hay muchos temas más para conversar. Tema vivienda fundamental, ¿sí? Cómo tratar de lograr, de generar proyectos que más allá del proyecto en sí, como dice Claudio, creo que es una preocupación de todos los candidatos y toda la comunidad, ¿no? Poder obtener casas, no solamente viviendas sociales, sino, bueno, que los lotes de los precios sean accesibles también. Sunchales tiene una gran clase media, con un poder adquisitivo razonable, pero que dado determinados valores, no le permiten, que por ahí tiene la posibilidad de estar un poquito más allá de la vivienda social, pero se hace imposible, ¿no? La demanda de lotes, la construcción. Primero porque los planes no llegan, son siempre promesas y quedan en la nada. Segundo, porque también hay un juego de oferta y demanda. Es totalmente cierto. Con las inmobiliarias también, porque si evaluamos a nuestra ciudad, creo que es una de las pocas ciudades del interior de Santa Fe que tiene los precios elevadísimos en cuanto al factor económico en comprar, adquirir un lote. Nos vamos un poquito más, no tan lejos, San Vicente, por esas zonas son mucho más baratos. Y empezamos a generar lo mismo en las localidades vecinas. Sí, a Taliba, a Colonia Aldao, hacemos que la gente emigre, Tacural. Es cierto. Cuando podemos brindar todos los beneficios con buenos servicios en la ciudad, pero bueno, es una situación que da para charlar. Para largo. Para largo. Gracias, Claudio. Un pequeño adelanto entonces de las propuestas que tiene la coalición demócrata aquí en Sunchales, coalición cívica, partido de monstruos de progresistas, Claudio Canelo, Javier Volati, Silvia Sartini son los candidatos titulares, luego por supuesto Mariano Estesana, Susana Morero y Franco De Leoni los candidatos suplentes. Recuerden entonces, van a estar participando en este 11 de agosto de las PASO, con una nueva posibilidad, con una pequeña mini encuesta. Para nosotros es fundamental tener un piso lo más alto posible para poder de alguna manera ser una alternativa. Bueno, ¿vas a estar recorriendo los barrios, Claudio? Así es, reconozco que recién vamos a estar saliendo esta semana porque estuvo un poco complicada esta parte de la campaña, pero... Bueno, tú tenés que ordenar un poco tus cuestiones, ¿no? Pero esta semana estamos arrancando. Me parece bien, gracias. Gracias a ustedes. En cualquier momento. Nos vamos a la pausa con la farmacia de turno y en Sunchales por 24 horas hasta mañana está de turno Farmacia Guión en calle San Martín 45 al teléfono 453 400. Consejos comerciales, ya regresamos con más programas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.